Jóvenes hay que poner la vida sentimental en el altar de Dios Un día una muchacha me dijo ay hermanas que a mí me da pena pedirle a Dios que me dé novio Ay no yo le digo al Señor que me dé el Espíritu Santo que me sane Pero hermana yo arrodillame Dios dame novio Le dije pues yo si lo hice y vea tremenda bendición la que me dio Dios Claro hágalo Claro no lo haga públicamente en el culto delante de todos los hombres Señor un novio de lucha No tampoco Use la cámara secreta Use Yo me acuerdo cuando yo estaba orando por mi esposo duré nueve meses orando por él Yo me arrodillaba al lado de la cama yo le decía ay Señor Tú sabes que me gustó Oiga joven Y quien te ha dicho a ti que tú te tienes que arrodillar allá Asustado Dios tú estás desde el cielo matame un rayo matame que miedo No, 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 no Con toda frescura y tranquilidad charla eres tu mejor amigo ¿Qué hace uno con su mejor amigo? A ver no, 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 no piense que yo voy a ayunar pero allá tengo que tirar No, usted dígale oh Dios Voy a sacar un día de ayuno porque es que Tengo algunas cositas que charlar contigo Vea Señor yo Yo tengo 22 años 23, 18, 17 Que se yo Señor yo algún día quiero casarme Si lo que sea 20 o 40 lo que sea Señor yo quiero casarme Vea Señor y tu palabra me dice No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Porque que comunión tiene la luz con las tinieblas Que concuerda Cristo con Belial No Señor tú me mandas que no me debo casar con un impío Y que tal Señor mi cuerpo que es santo Como voy a unir mi cuerpo a un borracho A un drogadito No Señor tú me vas a mandar esa bendición Tú conoces mis sentimientos Ay Señor como quisiera tener un novio que me llame Que me mande florecitas Como quisiera tener un novio que me mande una credencial O que me diga palabras lindas Es que son necesidades humanas Es que Dios las entiende Y quien ha dicho que todo Que nosotros somos seres solamente espirituales Nosotros tenemos espíritu Tenemos alma Pero también tenemos cuerpo Y tenemos sentimientos Joven que estás aquí Tú nunca mires una muchacha solamente pensando En la belleza física Porque la belleza física se acaba Esa también pasa de moda Búscate una muchacha Primero que todo Que tenga temor de Dios Una muchacha que ame a Dios Una muchacha íntegra Busca una muchacha que tenga cerebro Que tenga cerebro y que lo sepa usar Porque lamentablemente Estamos viviendo en una sociedad Si no con todo respeto Usted vaya y mire las reinas de belleza Y las modelos Puro coquito Muñequitas de porcelana Hay que limpialas y sacudirlas Nosotros somos cristianos No andamos con bobadas Si usted quiere tener un futuro En las manos de Dios Si usted quiere que Dios Haga algo grande con su vida Usted fíjese muy bien Con quien se va a casar Porque si usted se va a casar Con una muñequita de porcelana Ahí donde tenga que sacudirla Todos los días Y usted llega y encuentra La ropa remojada Cuatro y cinco días Oliendo a podrido Donde usted llega y encuentra Los niños sin bañarse Donde usted llega y encuentra Las ollas sucias La cocina puerca Y la muñequita sentada ahí Cuidándose Es lo que usted quiere O quiere una esposa O quiere una mujer Que tenga esta Que lo sepa desarrollar Señorita Comienza a usar el cerebro Desde ahora Si tú te la pasas sentada Allá frente a la pantalla De televisión Mirando novelas Novelas ¿Qué presentan las novelas? Sexo, droga, pornografía Violencia, promiscuidad Infidelidad, conyugal Homosexualismo, lesbianismo La Biblia dice que la lámpara Del cuerpo es el ojo Si tu ojo está en luz Tu cuerpo reacciona De acuerdo a lo que entra Por la vista Porque así es que Estás sustentando los sentidos Entonces si desde ahora Tú te la pasas Ay allá viendo televisión Y viendo novelas Y luego apagas ese aparato Y entras al internet Y de pronto estás entrando A páginas de pornografía Y cantidad de cosas Y llegas a la iglesia Entonces estás aburrida El culto es aburrido No te gusta nada Y atrás de eso Te arrodillas a orar Y todas las imágenes No puedes Y no hay que ayunar Que pereza Y es que yo no puedo ayunar Es que me duele La boca y el estómago Es que el médico dijo Que no puedo Entonces que clase de vida Cristiana tienes Que clase de vida espiritual tienes Por eso en esta tarde El diablo se ríe de ti Y cuantas muchachas Hoy en día No están acabadas Cuantas muchachas Hoy en día Han tomado La loca decisión De caer en brazos De un hombre impío Porque llega un momento En que se desespera Ay no es que yo ya tengo 23, 24 años Ningún muchacho en la iglesia Me mira Yo no voy a tener Un esposo aquí en la iglesia Entonces mejor me doy Una miradita al mundo Y que me resulte allá Porque es más fácil Darle lugar a la carne Porque es más fácil Darle lugar al diablo Que irse a orar Que irse a ayunar Pero si usted dice No, yo no me voy a quedar Solterona Y puede ser que aquí hay alguna Que tiene ya más de 20 años Y en la iglesia Hasta le están diciendo Que pésima costumbre hermanos Y yo pienso Que no debemos hacer eso Cuando haya muchachas Mayorcitas en la iglesia Dejemos de esas charlas Ay te vas a quedar solterona Y muchas veces Las empujamos Te vas a quedar solterona Ay mira Cuántos años es que tienes Ay mi hijita A vestir santos Porque así te vas a quedar No como así No, 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 no Nosotros no tenemos En la iglesia Muchachas que van a vestir santos Es que ellas son santas Y son del Señor Y Dios les va a mandar La bendición Señorita Desde ahora Comienza a ser prudente Comienza a ser sabia Esas muchachas Que viven por ahí Enredadas en chismes En problemas En todo eso No van a llegar a ninguna parte Tienes que poner Esa lengüita En el altar de Dios Para que te la limpie Te la santifique Y desde ahora Comiences a ser una muchacha Llena de Dios Y verás que Dios Te mandará la bendición Y la Biblia dice Que la bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza Yo estoy hablando con jóvenes Los adultos me perdonan Lo que pasa es que Los adultos ya estamos definidos Pero estos pobres muchachos Vean Si o no Pero yo sé que el Señor A cada uno le va a dar su hogar Créalo 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 Ay hermanas Es que yo tan fea Pues no hay feo Sin su gracia Ni bonito Sin su pero Tenga personalidad Tenga personalidad Sea femenina Levante la cabeza Ay hermanas Es que esta nariz Ay la nariz más linda Que Dios me ha dado Valórese Ay pero es que Es que si yo tuviera El cuerpo De Julana de tal Es que si no es Julana de tal Es usted Párese en tierra Párese donde está firme Usted Dios tiene un propósito Con su vida Lo tiene El cuerpo Es que si me ha dado Es que si me ha dado